Música ¡No hay una basura! ¡No se recoge! ¡No hay una basura! ¡No se recoge! Soy Juan José Regatos, soy el responsable de la Administración Local de Comisiones Obreras y trabajador también de este ayuntamiento. Hay dos conflictos principales. Uno es que el gobierno municipal, el alcalde David Pérez, ha incumplido el convenio colectivo de la empresa municipal de recogida de residuos, de basuras, dando a otra empresa la recogida del vidrio y cumpliendo lo que acaba de firmar y poniendo en peligro los puestos de trabajo. Y luego los propios empleados municipales están haciendo despidos, ya hicieron una tanda de 55 el año pasado y ahora han despedido otras 20 personas y están poniendo, según palabras textuales del alcalde, dice que le sobran 700 personas, que nosotros entendemos no solo que no sobran, sino que lo que quiere es destrozar los servicios municipales. A él yo creo que se le cae el proyecto de Eurovegas y a partir de ahí no tiene proyecto de futuro de la ciudad. Él vino mandado por Esperanza Aguirre y ahora lo que solo quiere es ver cómo puede dejar esto para que los siguientes que vengan no puedan hacer nada. Con esta manifestación no sé, es un paso más, es un paso ya ciudadano de que no solo son los trabajadores municipales los que estamos protestando, sino toda la ciudadanía. La huelga se va a mantener hasta que no cumplan lo que viene en el convenio colectivo y por otro lado los trabajadores municipales hemos preparado una campaña informativa a todos los vecinos. Mantendremos las movilizaciones de por la mañana y no descartamos iniciar también el conjunto de los empleados públicos una huelga. Se ha puesto en la mesa que aunque hayan hecho un convenio con Ecovidrio, si mantenemos que la recogida la hacemos nosotros y se la llevamos a donde Ecovidrio ya la procesa, pues con eso estaríamos satisfechos porque nosotros lo que entendemos es que se firmó un acuerdo con una rebaja salarial del 20% de los salarios a cambio de que todos los servicios que da la empresa se mantenga y en cuanto empiezas a quitar servicios es la excusa para empezar a desmantenerla a la empresa pública y dárselo a lo privado. ¡Los peores ratas no están en la basura! ¡Los peores ratas no están en el ayuntamiento! ¡Los peores ratas no están en el ayuntamiento!